Buenísimo. Argentina en la semifinal de la Copa Davis. 6-2, 6-4, 6-1. Impresionante. Para serles franco, si alguien hubiera dicho que hoy iba a haber un partido de una hora y media de dobles, hubiéramos imaginado que ganaba Serbia de la mano de Natsi Munic. Y ganó Argentina de la mano de Leo Mayer y Charlie Berló. Argentina irá por Bélgica en septiembre del 18 al 20 en Bélgica. Así lo determinó el sorteo. Me imagino a Marcelo mirando el reloj como diciendo, ¿esto es verdad? Es absolutamente verdad, Gonzalo. Ahí está el festejo argentino. Argentina deshizo a Serbia de una serie abierta, de que estaba para cualquiera un 3-0 consumado en una hora y media, menos que eso en el dobles. La emoción de Charlie y su señora. Qué triunfo, por Dios. Qué actuación excepcional. Estoy tratando de hacer memoria, no quiero meter la pata. Ha habido grandes momentos en la Davis, por suerte. Ahí está el increíble Hulk, el increíble Charlie. ¡Ahí está el aire! ¡Ahí está el aire! ¡Ahí está el aire! la emoción de Juan Martín en la silla yo me imagino a la gente preguntando acá está Fabián Blengin, un tipo que queremos de tantos años Fabi, un gran profesional lo mismo que el niño Hood un concepto que nos venían explicando Marcelo, bueno Juan Bautista Segons que es un hombre histórico del rugby que está trabajando con este equipo desde este año y está Juan Bautista allí con la remera con el buzo medio abierto y hablaban mucho de este concepto, del equipo, de la cosa integral de que van a la conferencia de prensa todos juntos inclusive los juniors los kinesiólogos, los masajistas los encordadores ahí estemos viendo Javier Macirrián más allá de que los que juegan son ellos el concepto es de que hay una idea de equipo y Leo con su fiesta también bueno Marcelo, sábado dos menos cuarto de la tarde ¿me entendés? sí, te entiendo perfectamente te entiendo perfectamente y sé que vos venís un tanto ocupado en los últimos días pero pensaba en marzo y pensaba en lo cerca que estuvo la derrota y en las dudas del sábado de la noche en Sunrise para recordar dónde empezó de alguna manera este recorrido sí, 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 sí quemando algunos archivos dando vueltas 2 a 1 abajo tanto en Sunrise como en marzo pasado contra Brasil en una serie que terminó un lunes ya no un domingo, un lunes bueno, ahí estaba el mensaje ese nombró de Bautista y... de Orzanic perdón, de Daniel Orzanic, disculpá estaba pensando en un video que nos habían acercado que vamos a ver si podemos compartir vamos a poner en el aire un material que nos acercaron que es una especie de video que se preparó pensando justamente en esta serie que nos mandó Juan Bautista Segons como para sumarle a esta idea a este plan, a este concepto que... bueno, es la última vez que charlamos con Bautista Marcelo en Bórteris en el Grupo de la Muerte él nos dijo que el objetivo es salir campeones de la Davis ni más ni menos no hay menos que eso sí, 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 sí ese era la... el mensaje optimista y es un equipo que sigue en camino que está otra vez en camino que nuevamente consigue como poco, que no es poco llegar a la semifinal de la Copa Davis vamos a estirar un poquito hasta llegar a las notas allí está Alberto Sete y este es el desenlace a ver Gonzalo sí, dale bueno, tengo la posibilidad de charlar con Leo Mayer en este caso con los dos porque está Charlie también bueno, felicitaciones a ambos explíquenme un poco este partido porque fue impresionante alguna explicación no hay realmente que jugamos increíble hoy demostramos que jugamos que jugando acá podemos ganarle a cualquiera y bueno, nada tranquilo y contento por la gente que alentó un montón así que o sea no hay palabras Charlie sí realmente es un día soñado para mí desde hace unas semanas soñaba con estar en el equipo de Copa Davis y realmente me entrené me entrené muchísimo para este momento soñaba con este momento y bueno hoy se me cumplió un nuevo sueño agradecer a agradecer a a toda mi familia a esa gente que que bueno que me estuvo apoyando estas últimas semanas a mis amigos a mis compañeros a todo este equipo que desde el primer momento confió en mí a Jack que es un gran amigo y y siempre me deposita muchísima confianza en mí y bueno él cuando me mira realmente me da mucha seguridad y hoy hoy sentí eso esa seguridad que él me transmitía quiero agradecérselo quiero valorar el esfuerzo que él que está haciendo de jugar cada día porque realmente es un compromiso muy importante que no sé si todos lo saben no olvidarme no olvidarme agradecer a todo el equipo a Fede por el esfuerzo ayer al Peque que entrenó durísimo toda la semana esta vez porque se dio 3-0 la serie no tuvo la oportunidad pero está muy preparado y ya la va a tener y bueno a todos todo el equipo y a todos ustedes por haber venido gracias bueno la verdad que cada uno de su lugar pone mucho para hacer todo esto y gracias a Dios se dio el resultado y seguimos adelante gracias Daniel a festejar bueno chao capitán de la selección argentina bien bueno estaba pensando Marcelo siempre tenemos nosotros la tendencia de comparar y magnificar o reducir según el resultado y la sensación que tengamos pero pero francamente un dobles importante como este yo una actuación parecida en términos de contundencia yo y de resolución con la enorme cantidad de partidos que ha habido de dobles grandes de Argentina me acuerdo de Sidney ¿no? de Galvandiani puerta en aquel partido fantástico no con este nivel de contundencia que fue asombroso la verdad de una decíamos ¿cuántos errores de esos que siempre condenan a los dobles argentinos se cometieron? hoy ninguno sí no desde ya que hubo hubo triunfos destacados de parejas argentinas rápido se me viene bueno ayer estaba el reconocimiento de Eduardo Schwang Eduardo Schwang y David Albandia en la final de Sevilla claro tuvieron una gran acusión claro ahí está sí ahí sí y si revisamos vamos a encontrar pero que haya que haya sido tan parejito que los dos hayan estado a un mismo nivel todo el partido y que de a poquito vos veas como del lado de enfrente todas las luces que tenían se empiezan a apagar la verdad que es más difícil encontrar una actuación así la emoción de la señora de Charlie en un momento difícil por lo que decíamos de las lesiones de los problemas físicos para Charlie está Juan Martín abrazándola y bueno es como que en la Davis se encuentran energías que por ahí parecen perdidas en otro lado la foto de todo el equipo y veíamos a Juan Martín del Potro ya empiezan las preguntas desde todos los niveles imagino mucha gente en casa preguntándose por Juan yo pensémoslo de esta manera primero tenemos que esperar que Juan Martín cubre su mano y pueda volver a jugar al tenis quien no piensa en Bélgica quien no piensa en el sueño de una final argentina más allá de que Bélgica tenga un excelente jugador como David Goffin estamos hablando de que Argentina no podemos minimizar lo que empezó a lograr Leo Mayer alrededor de todo este equipo sin dudas yo no quiero minimizar al equipo argentino y esta imagen que es muy positiva pero después salen a la cancha con el apoyo de este equipo pero teniendo que resolver cosas todo el tiempo de manera individual o en dupla y en ese sentido Leo Mayer hoy sumó una experiencia fundamental este Juan Bautista se usa el abrazo con el señor Zanik creo Marcelo que a lo que él viene haciendo individualmente tener esta sensación de haber jugado así un doble es importante te pone muy arriba naturalmente lo tiene que hacer sentir muy feliz tanto como a Fede Bonis ganó el partido de ayer viniendo de 0-2 creo que ha sido ya un fin de semana ideal no solamente por el presente sino por lo que puede representar a futuro especial quiero agradecerle también a Juan Martín del Potro que nos acompaña en todas las series la imagen de Juan Martín insisto lo primero que hay que esperar es que Juan esté sano para volver a jugar al tenis que ojalá sea muy pronto supongo que también estas cosas son un estímulo para terminar con este calvario que atraviesa deportivo me refiero el de la muñeca que no se termina de acomodar Juan Martín está pasando también por un momento muy especial y creo que todo este cariño de la gente todo nuestro apoyo va a hacer que vuelva a jugar y que nos dé muchas alegrías también en eso estábamos eso es lo que es también creo que es importante agradecerles a todos los jugadores que nos apoyan desde afuera que están jugando distintos torneos que no han podido estar acá acompañando y a todos los referentes de nuestro tenis la verdad de corazón los queremos mucho y les agradecemos todo el apoyo hasta mañana el mensaje que escuchamos de Daniel Orzanic recién va en línea con lo que bueno yo también quería bueno